Hola, y bienvenidos a la unidad 5 de Descubre el Español. Soy la señora Gómez. Hoy vamos a aprender qué alimentos te gustan y qué alimentos no te gustan. ¡Bate, bate! ¡Chocolate, chocolate! Continuamos junto a Becky y a Kate en su divertido viaje por México. Allí vamos a conocer la sabrosa comida mexicana. Becky y Kate, junto a sus padres, continúan de visita en Ciudad de México. Con su amiga, Silvia, van a conocer qué alimentos les gustan y qué alimentos no les gustan. Pero antes, vamos a visitar una chocolatería. ¡Bate, bate, chocolate! Tu nariz de cacahuate. Uno, dos, tres. ¡Cho! Uno, dos, tres. ¡Co! Uno, dos, tres. ¡La! Uno, dos, tres. El chocolate viene de las semillas de un árbol llamado cacao. Los antiguos habitantes de México recogían estas semillas, las molían y hacían una bebida muy amarga llamada chocólatl. Las personas tienen gustos diferentes. Para saber qué alimentos les gustan a Kate y a su mamá y qué alimento no le gusta a su amiga, Silvia, podemos preguntar, ¿Qué le gusta a Kate? A Kate le gusta el arroz. ¿Qué le gusta a la mamá de Kate? A la mamá de Kate le gustan las verduras. ¿Qué no le gusta a Silvia? A Silvia no le gusta el tamal. ¿Qué les parece si aprendemos la letra P? Recuerden que el sonido de la letra P en español es P, como la letra P en inglés. P, A, Papas. PA P, E, P. Pera P, I, Pi. todos queremos crecer fuertes y sanos verdad pues tenemos que comer y beber alimentos sanos como los que aparecen en esta pirámide granos verduras frutas grasas leche carnes podemos preguntar que comes para estar sano que bebes para estar sana a becky y a kate les encanta la comida mexicana vamos a repasar que alimentos le gustan a kate y a su mamá y que alimento no le gusta a silvia podemos preguntar que le gusta a kate a kate le gusta el arroz que le gusta a la mamá de becky y kate a la mamá de becky y kate le gustan las verduras que no le gusta a silvia a silvia no le gusta el tamal además vamos a recordar que el sonido de la letra p en español es como el de la letra p en inglés y por último vamos a repasar que si nos preguntan que comes para estar sano o que bebes para estar sana podemos responder granos verduras frutas grasas leche y carnes esto es todo por hoy no olviden repasar las lecciones anteriores y hablar español con los amigos hasta luego adiós